El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que un terremoto de 6,7 grados de magnitud sacudió este viernes el suroeste de Turquía y la isla cercana de Kos, dejando a dos personas muertas y varios heridos. El epicentro se localizó a unos 10,3 kilómetros al sur de la principal localidad turca de Bodrum y a unos 16 kilómetros al este de la isla de Kos. El Servicio Geológico de Estados Unidos agregó que tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Un hospital local en la isla de Kos reportó que dos personas murieron allí cuando el techo de un edificio se derrumbó. El terremoto causó daños leves y cortes de electricidad a la ciudad turca de Bodrum sin que se informara de ninguna fatalidad.